Por favor, seamos serios en lo que hacemos. Y me encantaría, colegas, que alguien de las cámaras pusiera y enfocara, miren cómo cambia radicalmente el colega Carlos Germán Bruch, el que está en la comisión de la mujer, defendiendo los intereses de las mujeres, pero cada vez que una mujer de la oposición interviene, se inquieta tanto que la comparación de una concha con limón es poca. No sé qué es lo que le pasa al colega, pero sí, por favor, respétenos, colegas. Todos tenemos derecho a participar y usted como hombrecito que aparenta, entonces demuéstrenlo, el respeto hacia las mujeres. Ahí pasa acosando a todos los diputados cuando van a hablar. Ahí se pone, acosar, ahí pasa, ¿ves? Ahí pasa acosando. Mírenlo, cuando una diputada habla y se para acosando, ¿ves? Lo que más le inmova, lo propagan en la nación. Un le está del otro lado, pero él ahí pasa, esperando, ¿ves? Ahí pasa, ahí pasa, ¿ves? Vean, vean los supuestos a la gente que está en la nación. Ahí pasa. Un día no se le gasta tanto a ti, no me llamo.